Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Me Gusta Valle Viejo, el programa que recorre este departamento maravilloso de la provincia de Catamarca. En este momento nos encontramos en San Isidro, en el barrio 17 de Octubre, para mostrarles nuevamente un emprendimiento. En este caso, quedate, ya te cuento un poco más. Tenemos como invitada especial a la precandidata a concejal suplente, Ana Moreno. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Estoy bien, acá por visitar a nuestra emprendedora. Gracias por haberme convocado. Bueno, quisiera preguntarte si alguna vez, lo mismo que ya le estuvimos preguntando a los precandidatos anteriores, si alguna vez tuviste un emprendimiento, ¿cuál es tu cercanía con los emprendimientos y emprendedores? En general yo empiezo con los emprendedores porque he sido cooperativista, he sido parte de una cooperativa, he sido presidente de una cooperativa de trabajo, y hemos trabajado mucho y hemos trabajado mucho con las mujeres. Y luego de esto, me he dedicado a hacer proyectos. Yo estudio, hago proyectos productivos, me convocaron desde la municipalidad para poder acompañar a los emprendedores. Y esto me encanta, me encanta porque he conocido a mucha gente, y gente que empezó desde cero, y ahora uno lo ve consolidado y eso es lo que a mí más me gusta. Increíble, entonces tu propuesta, tu proyección siempre va a ser apoyar a los emprendimientos y a los emprendedores. Totalmente, sí, totalmente, 100%. Sé que conoces a la emprendedora, a la joven que vamos a entrevistar o que vamos a compartir hoy. Sí, la conozco a Vicky hace mucho tiempo, es una mujer muy emprendedora, empieza desde abajo, no se quedó atrás, la luchó hasta, y la sigue luchando, y yo sé que lo va a seguir haciendo más adelante porque es su sostén. Increíble. Entonces, ¿qué te parece si vamos a conocerla? ¿Le tocamos la puerta? Vamos, 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 que nos está esperando. Les presento a Virginia Verón, ella es emprendedora, joven, mamá, pero ya nos vas a contar un poquito más al respecto. Ella hace uñas, tiene una peluquería también, y un par de cositas más. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Y acá estoy, viendo, saliendo adelante, con un poco del emprendimiento que me dio Ana. Y ustedes ven cómo es, mi peluquería es medio chica. Y tiene lo suficiente para trabajar. Sí, por lo menos, con la comodidad mía, sí, estoy tranquila, bien, con todas las cositas. Y así, empecé haciendo domicilio, salía con mi bolsito en la moto, y ahora ya tengo acá un lugarcito donde quedarme. ¿Cómo ingresaste en el mundo de las uñas? ¿Por qué elegir esa opción? Porque, digo, ay, vamos a aprender algo más. Claro. Y empecé a hacer un curso y así me gustó. Los trabajos de peluquería, entiendo, sé, con rano, cosa de uñas, de boquitos. Y, o sea, haces peluquería y uñas. Son mamá. ¿Cómo te beneficia, supongo yo, esto de poder organizar tus turnos, tus tiempos, y además con la maternidad? Sí, siempre pude, mi mamá siempre me la cuido, mi hija, mi hija es grande, ya no la tiene. Ella entiende que yo tengo que salir a trabajar. Y por acá estamos las dos, algunas veces, yo le digo, me hizo pásame y ella me pago. Te acompaña, ¿cuántos años tienes? Diez, va a cumplir. Tú es grande. Ya, ya. Y te ve trabajar. Y me ve trabajo. Y fue su ejemplo. Sí, y ella me lo digo. ¿Qué hará para hacerme? Y me pago. Increíble. Y acá estamos. Contanos un poco con respecto a los productos, a lo que implica trabajar con uñas, trabajar con peluquería, porque por ahí hay alguien que nos está viendo y tiene ganas de empezar. Y no, o sea, yo doy turno a la mañana por el tema de peluquería y a la tarde dame un poco a sentarme y a quedarme con uñas. Ah, no, me gustaría preguntarte a vos. ¿Alguna vez te hiciste las uñas? ¿Estuviste acá en este emprendimiento de este lado? Estuve acá de este lado, pero todavía no tenía el espacio como lo tiene ahora, que está crecido. Aparte, y está crecido a medida de la capacitación que tiene ahora. Y sí, ya saqué turno para hacerme las uñas con Vich. Hace un momento nos decía que vos le habías ayudado, le habías dado una mano. Claro, desde la Dirección de Emprendedurismo de la Municipalidad. En diciembre, la Intendenta le dio apertura a una línea de créditos con la caja de crédito de la provincia, donde la Municipalidad de Garante. Para un emprendedor que recién empieza es muy difícil conseguir ganas. Claro. Era muy difícil, oficio de Garante, el Isollán. Y ella fue beneficiada de esos créditos de 200 mil pesos y ella pudo comprar para poder equiparse acá. ¿Cuántos son los emprendedores y emprendedoras que forman parte de ese mismo proyecto o programa? De la línea de créditos se le dio a 65 emprendedores del año pasado. Bien. ¿Y está pensado para continuar a futuro? Está pensado para ampliar el cupo. Estamos pensados en que la Intendenta ya pueda llegar a un nuevo convenio para poder continuar, porque son muchos los emprendedores que buscan este empujoncito para poder salir adelante. Y también quería preguntarte, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo hace alguien para inscribirse? ¿Tiene que ser de Valleviejo? Tiene que ser de Valleviejo principalmente. Tiene que tener un emprendimiento. Tiene que hacer un proyecto, que es el proyecto que ayuda a moderar en la creación. Lo armamos nosotros de acuerdo a la visita que le hacemos, a los datos que ellos nos dan. Y se presenta en la caja de crédito con toda una documentación simple. Y el Garante es la Municipalidad. Entonces, el crédito tarda 15 días de no poder. Increíble. Es rápido. Muy bien. ¿Qué consejo, qué sugerencia le darías a las personas que recién comienzan, que no tienen local y que recién empiezan? Ay, qué gemido que salgan adelante, que estuvo bien. Porque no es nada como tener lo suyo. Y más, sabiendo que se hacen bien de trabajo, pues todos te recomiendan de aquí. En un momento nos vamos, seguramente nos quedamos acá con las chicas, con todo el equipo, haciendo las uñas, no hay duda. Con gusto, que vengan. Muy bien. Y la última pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son los servicios que ofreces acá? Y ofrezco pinturas, tratamientos, nutriciones y trabajo de uñas, software, acrílicas y cel. Justo, mira lo que nos hace falta acá en las chicas. ¿Cómo te encontramos? ¿Tenemos que venir acá al local o...? Tienen mi número de teléfono, todavía no hay esta página. Bien. Porque soy medio vergüenza, ¿sí? Ok. Pero ya, ya voy a salir. Ya, ahí rompiendo. Sí, rompiendo, juntando más en el Opeagua y de ahí en Tizapólico. Increíble. Entonces, si quieres dejar tu teléfono para... Sí, les dejo mi teléfono. 3834-9730-16. 9730-16. Perfecto. Muy bien. Para que se comuniquen con vos. Sí, te cuelan el campamento y yo le doy el turno. ¿Dónde están? Bien. Muchísimas gracias por ser parte de esta edición. Muchísimas gracias a Ana Moreno por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Vir Verón por estar acá, por acompañarnos, por mostrarnos lo que haces y abrirnos la puerta de tu local hermoso. Y te deseamos de todo corazón que sigas creciendo, que te sigas expandiendo. Y que, ¿quién te dice? Que en unos añitos más la tenemos a tu hijita haciéndonos a nosotros el pelo y las uñas. Muchas gracias por estar del otro lado. Y ustedes quiero que nos comenten, nos compartan sus experiencias, tal vez haciéndose las uñas, si les gusta, si no les gusta el pelo, si vendrían a lo de Vir. Y si vinieron, cuéntenos sus experiencias. Pueden compartir, seguirnos. Y hasta la próxima. Adiós. Venid a Peluquería lo de Vir.